Saludos compañeros en Estudios, amable televidencia, enlace de noticias. A esta hora nos encontramos a la entrada de las factorías fertilizantes colombianos, Verticol S.A., porque se adelanta plantón. Dialogamos a esta hora con las buenas tardes con el presidente Luis Cruzado de Sintra Verticol. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este plantón? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A ver, rechazamos la actitud violatoria de la administración del gerente, El Quindoria, donde despide de manera arbitraria, violando toda la reglamentación y toda la ley, a 50 trabajadores de nuestro sindicato. Denunciamos públicamente hoy a este señor El Quindoria, por cuanto los trabajadores vamos a completar un año de parálisis de la empresa, no vemos resultados, este señor es una figura decorativa, donde no mostró capacidad para dirigir una empresa atípica como lo es Fertilizante Colombiano. Así que hoy hacemos un contundente rechazo a esta violación, a este derecho humano como el derecho al trabajo. ¿Quién eran las personas despedidas o que no se les renovó su contrato? Son trabajadores que están amparados por la Convención Colectiva de Trabajo, donde tienen estabilidad laboral y de manera violatoria les da cancelación del contrato cuando ellos tienen estabilidad laboral. Es así entonces de que hoy vemos como sigue atropellando, no solo a los trabajadores como tal, sino a la familia, que no nos venimos percibiendo el salario, no venimos recibiendo la seguridad social, y hoy nos da esta tocada final, como es el despido de estos trabajadores. Luis Cruzado, presidente de Sintra Verticola, hablando sobre la situación que se presenta en esta factoría con el despido de 50 trabajadores. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.